Hello, plebes, hello, saludándolos, la señora de los tostulazos. En el chacatíos, miren, vamos a preparar unos aguachilados, pero que creen, condoritos. Entonces, les vamos a poner todo, que significa todo, chacahuate, chacachaca, vamos a agregar jicama, pepino, cuerito, un poco nada más, porque aquí el cliente me dice que quiere poco cuerito, en vez de ponerle más cuerito, vamos a agregar un poco más de jicama. Vamos a agregar salsa 35, un toquecito de jugo Maggi, y vamos a poner un limoncito. Un limoncito, chiquita. Vamos a agregar salsita de chile chiltepi, muy picosa, nivel 3. Hay que mezclar, bien mezcladitos, y vamos a ponerle, ponerlos aquí en una charolita. Esta vez, los camarones no se agregaron al bote, no se mezclaron porque el cliente no lo quiso así, quiere que se lo pongamos aquí arribita, y pues ya se la saben chicos, aquí lo que el cliente pida, al fin y al cabo, pues, él está pagando. Entonces, como el cliente lo pida, con gusto lo hacemos. Entonces, ahí está, miren. Ya están en salsita de chile chiltepi, los camarones, ya le echamos, hay que poner más chilito en polvo. La salsita 35, y vamos a agregar una salsita negra, como mera decoración, eh. Tenedor y cuchara, aquí vamos a poner una cucharita. Y así quedan unos aguachilados. Chequen.